Expuso ante el Pleno del Consejo Regional para dar a conocer el trabajo realizado el último trimestre del año. Sin embargo, el jefe policial de la Libertad no presentó cifras alentadoras, y es que la criminalidad habría incrementado hasta el 25% entre mayo y junio. Yo hago un cálculo aproximado en que hay un incremento del 20 al 25% en estos dos meses entre mayo y junio. No, recién estamos comenzando el mes de julio, pero como les repito, es la información que manejo en base a las síntesis diarias que reviso de toda la información que me llega de toda la región a Libertad. Los robos agravados, las extorsiones y el sicariato encabezan la lista de actos delictivos. El general César Vallejos Mori considera que una de las causas de este alto índice sería la constante aparición de bandas organizadas. Bueno, en realidad no podemos dar una respuesta de que por qué aumentan los homicidios, definitivamente que eso puede tener muchos factores. Uno, el incremento de bandas o de gente dedicada a las actividades criminales, pero en el caso de sicariato, por ejemplo, no, porque estos señores sicarios lo que hacen es establecer la ruta o la rutina o la ubicación de la persona. Advirtió además una de las principales debilidades de la Dirección Policial de la Libertad. Se trata de las unidades motorizadas. 40% de los vehículos estarían inoperativos. En forma general, en tema de vehículos motorizados, tanto camionetas, automóviles y motocicletas, por lo menos tenemos de 38 o 40% de vehículos inoperativos y malogrados. ¿Y qué son los que se adquirieron en la boca del gobierno de hoy en día? Estamos hablando en general, estamos hablando de las camionetas San John, estamos hablando de las camionetas anteriores, que son las Hyundai Tucson, las plateadas de la Hyundai de Santa Fe, así como las camionetas que ya tienen mayor cantidad de tiempo. Tras los últimos crímenes ocurridos a escasos metros del centro histórico, el jefe policial pidió a las autoridades ediles no solo priorizar el cierre de establecimientos como bares y discotecas, también fortalecer la fiscalización a fin de prevenir actos de violencia, abuso y venta de drogas.